Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no se me pongan tan celosos Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invito A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da toda la fuerza que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Vivo por ella que me da toda la fuerza, valor y realidad Vivo por ella que me da toda la fuerza, valor y realidad Puede vivir dentro de mí Si ella me da la vida La vivo Si estás junto a mí Si estás junto a mí Vivo por ella que me da toda la fuerza, valor y realidad Ella se llama música Vivo por ella que me da toda la fuerza, valor y realidad Vivo por ella que me da toda la fuerza, valor y realidad